La fe en Jesucristo Es un hombre muerto y resucitado Y ha mantenido este testimonio Hasta la sangre, hasta la entrega de la propia vida Vicente era un diácono Que era, por decirlo de alguna manera La mano derecha del obispo Valero Del obispo de Zaragoza El obispo Valero parece ser Que tenía dificultad para expresarse hablando Y entonces San Vicente era el que hablaba Era la boca de San Valero Es detenido en estas primeras persecuciones Que sufren los cristianos en el imperio romano Y es torturado brutalmente Pasado por la vía Augusta En Valencia actualmente calle de San Vicente Encerrado en la cárcel Y destrozado en su martirio Y es un mártir que se hizo muy famoso en la Iglesia Antigua De hecho, San Agustín Tiene algunas homilias hablando de San Vicente Mártir Que fue martirizado en Valencia Escuchando el Evangelio Me venía a la mente un vídeo que vi hace un tiempo Que ponía ¿Cómo se piensan los ateos Que fue el inicio del cristianismo? Y entonces están después de la muerte de Jesús Reunidos los once apóstoles Judas se ha suicidado Están ahí en torno a una huera Y de repente Están todos así, ¿no? Como cabizbajos Y dice uno Ya lo tengo Vamos a robar el cuerpo Y decir que Jesús ha resucitado Y tú dices, buena idea Buena idea Vamos a robar el cuerpo Y decir que ha resucitado Y dice, y entonces Vamos a crear una historia impresionante Buena idea Y dice uno Y todos nos seguirán Y dice otro No, no Nos perseguirán ¿Cómo? Y dice, sí Y dice otro Y nos haremos ricos Y haremos una nueva religión Y todos nos harán caso Y seremos los reyes de esa nueva religión Y dice, no, no Nos matarán Y viviremos ricos Con grandes ropajes Y en grandes castillos Y dice, no, no tendremos casa Iremos caminando De pueblo a un pueblo Contando esta historia Por todo el mundo conocido ¿Y qué comeremos? Dice, no tendremos de comer Ya veremos qué comemos ¿Y de qué nos vestiremos? No tendremos con qué vestirnos Ya veremos ¿Y dónde dormiremos? No lo sabemos Ya veremos ¿Y qué pasará? Pues seguramente Todos moriremos Por defender nuestra historia No tiene mucho sentido, ¿verdad? Jesús y a sus discípulos Les había dicho Cuáles iban a ser las consecuencias Por dar testimonio de su nombre No os fiéis de la gente Os entregarán a los tribunales Os azotarán Os harán comparecer Por mi causa Os arrestarán Entregarán los hermanos A sus hermanos Para que los maten Los padres a los hijos Se rebelarán los hijos Contra sus padres Y los matarán Todos os odiarán Por mi nombre Y yo me preguntaba ¿Alguno de los que estamos aquí Hoy en esta misa ¿Ha vivido esto por Jesucristo? ¿Cuánto he sufrido yo Por dar testimonio de Cristo? ¿Cuánto he sufrido yo Por ser fiel a Jesucristo? ¿Cuánto he sufrido yo Por mantener la verdad Del Evangelio Y la rectitud de la fe Y de la doctrina De la Iglesia Ante los hombres? ¿Cuánto he sufrido yo De mis familiares O de mis amigos De mis compañeros De trabajo O de estudios En la juventud? Porque lo mejor Esta palabra No se cumple En nosotros Pero estamos llamados A que se cumpla Todos estamos llamados A dar testimonio De Jesucristo Ante aquellos Que no se entreguen Ante los judíos Decía aquí Y ante los gentiles A no preocuparnos Sabiendo que el Espíritu Santo Nos sugerirá Lo que tenemos que decir Y hablará por nosotros A experimentar Que el que persevera Hasta el final Se salvará Decía San Pablo ¿Quién podrá apartarnos Del amor de Cristo? La aflicción La angustia La persecución El hambre La desnudez El peligro La espada ¿Cómo vamos a experimentar esto? Si toda nuestra vida Huye del sufrimiento También nuestra vida De fe Ayer leía Una carta muy cortita De Santa Teresita De Lisier Creo que su amiga Celina Al poco de entrar En el Carmelo Siendo ella muy jovencita Y le decía Un día sin sufrimiento En el Carmelo Es un día perdido El cristiano El cristiano está llamado A configurar Su vida Con el misterio De la cruz Del Señor Para poder En medio De la cruz Poder experimentar La victoria De Cristo Esto es lo que significa El nombre de Vicente Vicente es El que vence En todo esto Vencemos Fácilmente Por aquel Que nos ha amado Porque estoy convencido Dice San Pablo Que ha vivido todo esto Que Jesús ha expresado En el Evangelio Os entregarán Los tribunales Os azotarán Os harán comparecer Ante gobernadores Y reyes Daréis mi testimonio Mío Ante ellos Y ante los gentiles Todo esto San Pablo Lo ha vivido En su propia carne Y dice Estoy convencido De que ni muerte Ni vida Ni ángeles Ni principados Ni presente Ni futuro Ni potencias Ni altura Ni profundidad Ni ninguna criatura Podrá apartarnos Del amor de Dios Manifestado En Cristo Jesús Pero para poder Estar convencido De esto Necesitamos Que nuestra fe Pase por el Crisol De la cruz Que seamos Purificados En la prueba En el sufrimiento Cristo mismo Se ha sometido A la prueba De la tentación A la persecución En su carne A la pasión A la cruz Y ahí se ha mostrado Y se ha expresado Su fidelidad A Dios Y su amor Por los hombres Si intentamos Predicar un cristianismo O construir Un cristianismo Sin cruz Es una falsificación Del cristianismo Dice San Pablo La cruz Es Escándalo Para los judíos Necedad Para los griegos Pero para los que creen Es fuerza De Dios Y sabiduría De Dios Para los que han sido Salvados Por eso en esta mañana Yo os invito A que nos preguntemos Juntos A la luz de la palabra De Dios Del doctora del Eclesiástico Del Salmo De todo A la luz A la luz de este testimonio De San Vicente Mártir Cuando aparece El sufrimiento En mi vida Como lo acojo Como lo vivo Cuando aparece Esta dimensión De la cruz En mi vida Bien por causas Podamos decir De nuestra limitación De criaturas En la enfermedad En la edad En los dolores Del cuerpo En los achaques En que has dormido mal Y te duele la cabeza Yo que sé Pero también En la dimensión De la fe Cuando tengo que dejar algo Por la oración Cuando tengo que Renunciar a estar con alguien Por acudir a misa Cuando estoy con las amigas Tomando un café O comprando Y alguien suelta Un comentario O algo Y me pongo tenso Porque no quiero Que piensen mal de mí Que me miden mal Que me digan No quiero ser el de siempre Pero No quiero callarme ¿Cómo vivo El sufrimiento En mi vida? ¿Cómo lo acojo? Y si nos damos cuenta Que a lo mejor Tantas veces Huimos De la cruz Como los vampiros Si nos damos cuenta De que tantas veces Cuando el sufrimiento Aparece Lo que aparece Inmediatamente En nuestro corazón Y en nuestra mente Es la queja O en nuestra boca La queja Por no poder hacer Lo que quisiéramos Por no encontrar Tan bien Como esperábamos Pues pidamos Al Espíritu Santo Señor Que pueda descubrir Que en los sufrimientos De mi vida Es una oportunidad Para unirme A tu cruz Dice San Pablo Completo en mi carne Lo que falta La pasión del Señor ¿Qué le falta A la pasión del Señor? Nada Lo que tú Lo completas En tu carne Le faltas tú Uniéndote a Él Por la salvación De los hombres Sabiendo que en la cruz No estás solo Es verdad que si vemos El sufrimiento En todas sus facetas Sin Cristo Es una agonía Es una angustia Porque Y sobre todo Cuando ese sufrimiento Llega a niveles muy altos Ni sea físicamente Moralmente Psicológicamente Espiritualmente Pero cuando Hemos descubierto A Cristo Crucificado Y Cristo Resucitado Con sus llagas gloriosas Sabemos que en esta cruz Como dice Santa Teresa De Jesús Está la vida Y el consuelo Está Cristo Esperándonos Que en medio del sufrimiento Y de la prueba Cristo Se hace presente De una forma especial A nuestro lado Y en nuestra vida Y que en ese sufrimiento Y en esa prueba Es donde nuestra fe Se hace fuerte Donde nuestra fe Se robustece Cuando conoces a una persona Que ha sufrido Y ha sufrido Desde la fe Y con fe Te notas que hay una madurez En su fe En su manera de relacionarse En su manera de estar En su manera de afrontar Las situaciones Y problemas de la vida En su manera de mirar A los otros Distinta Especial Diría Luminosa Cuando te acercas A alguien que ha sufrido Sin fe Desde la queja Desde La resignación Mal entendida Te das cuenta Te das cuenta Que hay amargura Hay enfado Hay tristeza Hay Rechazo Hay Una desafección A la vida A la gente A todo Es un agujero negro Todo el que entra A su alrededor Sale como si lo hubieran Succionado la vida Por hacer así Una caricatura Y cuando te encuentras Una persona Que no ha sufrido Siempre se ha pasado La vida Huyendo del sufrimiento Te das cuenta De que no tiene Los pies en la tierra De que habla De todo Como si el mundo Fuera de color De rosa De que en el fondo No puede empatizar Con nadie No puede compadecerse De nadie Porque teme Terriblemente Sufrir ¿Dónde nos llama El Señor A nosotros A vivir? ¿Cómo nos llama El Señor A nosotros A dar testimonio? Pidamos La intercesión De San Vicente Para que no tengamos Miedo Al sufrimiento Y sobre todo Para que no tengamos Miedo a sufrir Por Cristo Porque nada Ni nadie Podrá apartarnos Del amor de Dios Que se ha manifestado En Cristo Jesús Que así sea